Música Hola amigos del canal random, ayer fue viernes 13, pero nosotros subimos el vídeo al día siguiente, con dos cojones, así que hoy toca... Viernes 13, 5 ¡Dentro vídeo! Durante una noche lluviosa, no sabemos el por qué, pero uno de los goonies va a la tumba de Jason. Pero casualmente aparecen otros dos que se adelantan y empiezan a desenterrarlo, pues porque sí, porque quieren verlo, con lo que... ¡Empiezan los errores! Este tiene la cara llena de tierra, luego esa tierra desaparece, así que como a Jason no le ha gustado el error, lo mata. Además los gusanos que tenía dentro de la máscara desaparecen. Tommy logró sobrevivir, ya que ahora lo vemos bastante más mayor, aunque parece que sufre un trauma por lo ocurrido. Algo debe de pasarle, porque ocurren cosas muy raras, como por ejemplo que se lleve la bolsa bajo el brazo, y al cruzar la puerta la lleve con la mano y casi arrastrando. Luego se cambia la bolsa a la mano derecha, pero ahora la vuelve a tener en la izquierda. ¡Menudo trauma! A Tommy le explican el funcionamiento de esta institución, en la cual tendrá total libertad para hacer lo que quiera. Y tanto que lo hará, si hasta le permiten llevar una navaja. ¡Pero qué clase de doctores sois! Tommy conoce a Reggie tras el susto con una araña de goma, pero se lo devuelve con una máscara. La máscara debe tener vida propia, porque la dejó en la cama de una forma, y luego está de otra distinta. Al tiempo que vemos que sigue sacando máscaras de monstruos. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿así es como queréis que supere el trauma de Jason? Algunos de los residentes de esta particular institución mental crean problemas, y la policía acude para hablar con el director. El policía sale de su coche con un pulo en la boca, que luego vemos que lo tiene en la mano sin que hayamos visto que lo hubiera cogido. Pero cambiamos de escena para llegar a la... ¡CADENA DE ERRORES! Vemos a este chico comerse una chocolatina, y desaparecer la que tenía en reserva. Pero la chocolatina vuelve a aparecer. Ahora desaparece la que llevaba en este bolsillo. Pero al igual que la otra aparece de nuevo. Y desaparece una vez más. Y otra vez aparece. Al que corta la leña, no le gusta la cadena de errores, y empieza a pegarle hachazos por la espalda. Pero vamos a ver, ¿a quién coño se le ocurre darle un hacha a un enfermo mental? El trauma de Tommy parece no tener solución, y a pesar de la medicación, aún tiene visiones con Jason. Si es que este chico no para de tener visiones. En esta ocasión ve una gorra con la visera arriba, y una silla con ropa. Tras la visión, la visera de la gorra está hacia abajo, y ya no hay ropa en la silla. ¡No me extraña que esté loco! Uno de los pacientes asusta a Tommy, y tras provocarle, Tommy le hace una llave a los Hulk Hogan, y lo estampa sobre una mesa. Así que el director le hace un placaje a Tommy, y lo inmoviliza presionando su cuello con el brazo derecho. Aunque antes vimos que el placaje fue con el izquierdo, y que la mano derecha estaba detrás y no delante. Durante las noches comienzan a ocurrir crímenes muy violentos, parece que hay un psicópata asesino suelto. Tras ver el hachazo en la calva, al maniquí de Pepinelo le toca el turno a la novia, la cual entra al coche con un bolso, pero que muere sin él. Siguen los crímenes y ahora es el turno del hermano de Reggie, que tras la cena le dio un apretón y se metió en el baño. Este es el segundo que muere después de poner un pino. ¡Por Dios, han cambiado las normas! ¡Ya no muere el que folla! ¡Aquí ya está muriendo el que caga! Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para mostrar que el papel higiénico cambia de lugar mágicamente, y que este cordel desaparece de la escena. Jason llega a la casa donde están todos los pacientes y continúa con su particular masacre. Así que esta chica cuando se va a dormir se encuentra la cabeza de uno de sus compañeros en la cama. ¡Pero a que no sabéis qué! ¡En la cama no había ninguna cabeza! Jason sigue limpiando la casa, así que se fija en esta chica que baila, o mejor dicho, que intenta bailar o algo. ¡Pero qué mal lo hace! Reggie entra en el cuarto de Tommy, y vemos que la chica robot está muerta, pero con sangre en la cara, en unos planos y sin sangre en otros. En todas las películas de terror, cuando alguien huye y se cae suele ser una chica. Aquí quien se cae es el niño. Más que caerse, parece un piscinazo, pero de los malos, de los de Neymar. Si hubiera árbitro le sacaría tarjeta amarilla por tirarse, pero al aparecer Jason ya no le duele y corre como si nada, ¡como Neymar! Reggie y Pam salen de la casa y corren de un lado a otro encontrándose con varios cadáveres. Reggie sigue queriendo que le piten penalti, así que pasamos de él y vemos que el director tiene algo clavado en la frente y sangre en la cara. Sangre que cambia de lugar y cantidad. Jason persigue de cerca a Pam, la cual huye bajo una fuerte lluvia. Aunque hay algún plano en el que se les olvida poner la lluvia artificial. Ahora llueve, ahora no. Ahora vuelve a llover. Por fin, por fin se cumple uno de los tópicos del cine de terror. La chica se tropieza y se cae, pero además se pone a gatear y es incapaz de levantarse. Así que cuando Jason va a matarla, aparece Reggie con una excavadora y Jason se queda esperando absurdamente a que lo atropellen. Aunque igual de absurdo es que si el machete estaba limpio y reluciente, luego esté lleno de sangre. Jason sigue vivo y ahora intenta matar a Reggie, el niño que siempre se cae. Pero deja al chaval, todos cometemos errores. Mira a Jason, que antes lo hirieron en el brazo izquierdo y ahora la herida está en el derecho. ¡Realismo! Finalmente acaban con Jason ensartándolo en unos pinchos que casualmente estaban ahí. Pero resulta que no era Jason, sino Roy, el de la ambulancia. Parece que su hijo era el niño de las chocolatinas mágicas. Así que se hace pasar por Jason y mata a mucha gente, pero no al asesino de su hijo. Un aplauso para el guionista por intentar hacer un giro inesperado. Bravo, bravo, bravo. Es para darte un aplauso en la cara. Pero mientras la policía le contaba la historia a Pam, vemos que la alarma de incendios está en lugares distintos. Al final, Tommy se pone la máscara de Jason y parece que toma el relevo. Aunque nunca sabremos cómo ha llegado la máscara al cajón, ni de dónde ha sacado el cuchillo de cocina. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Dique aquí, que ya tienes hasta el disfraz! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones. Así nos las gastamos. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!